no sé si al final me vaya a equivocar pero recordarán las personas que siguen el canal que subí un vídeo en el inter de la elección después de la elección y el primero de diciembre en esos meses antes que lópez obrador asumiera la presidencia y decía yo que probablemente para empezar a mostrar que lópez obrador venía con la espada desenfundada iba a tocar a gatos de medio pelo y ponía yo el ejemplo de carlos romero de champs que me parecía que incluso ya se habían tardado y de hecho ya había denuncias contra él otro que ponía yo de ejemplo que podría caer en la cárcel era emilio lozoya por la corrupción del caso o de brech de entre muchos otros detalles que se le saben a este criminal y también decía que era probable que cayera rosario robles y por otro lado que regresaran que trajeran de eeuu al delincuente césar duarte pues parece que no me voy a equivocar me parece que entre estos tipejos cuando menos tres van a estar en la cárcel el día de hoy está publicado en proceso una columna de ricardo rafael que es muy interesante porque habla precisamente de emilio lozoya y dice que está bajo la mira de lópez obrador dice la columna la amnistía tiene sus límites los procesos judiciales que iniciaron antes de la actual administración continuarán su curso así lo prometió el presidente andrés manuel lópez obrador un caso que es emblemático es el de la empresa o de brech el cual excepto en venezuela y en méxico tuvo consecuencias penales para muy altos funcionarios y políticos latinoamericanos la administración actual se haya impedida para darle espalda a este escándalo la investigación está terminada los culpables han sido señalados el expediente cuenta con una tonelada de pruebas varias de las acusaciones no han prescrito y el daño tanto al erario nacional como al sistema electoral sería notorio pero va a ser van a ser gatos de medio pelo aquí un paréntesis porque todos sabemos que emilio lozoya recibió mordidas no de estos señores de la empresa brasileña pero resulta que este dinero fue dedicado también gran parte a la campaña del delincuente peña nieto así es que peña nieto tendría que caer pero no va a caer en su lugar probablemente el que vaya a la cárcel sea emilio lozoya continuó con la columna el lunes 16 de octubre del año 2017 el ex procurador raúl cervantes andrade 2017 ojo pronunció un discurso ante el senado donde mencionó sin ambigüedades que la dependencia a su cargo había concluido la investigación del caso de corrupción más importante de américa latina dijo también que los delitos electorales y los delitos de corrupción debían combatirse con imparcialidad y que la fiscalía de delitos electorales la fepade entonces encabezada por santiago nieto era una institución eficaz que actuaba con absoluta autonomía horas después de esta tonante pieza oratoria de raúl cervantes renunció a su puesto y días más tarde santiago nieto fue apartado de su cargo como fiscal mientras en otras naciones decenas de políticos funcionarios y hasta presidentes caían por el caso o de brech en méxico afirma santiago nieto sólo dos cabezas rodaron desde la cúspide la suya y la del procurador cervantes y paradójicamente ocurrió así porque hicieron bien su trabajo durante la investigación realizada la fepade confirmó que el exdirector de pemex emilio lozoya austin recibió en cuentas propias o de personas morales en las que él estaba de algún modo relacionado alrededor de 16 millones de dólares más de 300 millones de pesos por parte de o de brech estos depósitos se habrían realizado entre 2010 y 2014 de acuerdo con las declaraciones de marcelo de brech el antiguo oseo de la empresa que lleva el nombre de su familia según testimonio de ese mismo personaje las aportaciones a favor de emilio lozoya habrían tenido como objetivo patrocinar la campaña presidencial de enrique peña nieto en 2012 a cambio de obtener jugosos contratos por parte de su gobierno en diciembre de aquel año emilio lozoya recibió la dirección de pemex y existe evidencia de que o de brech fue una empresa beneficiada durante su gestión en su libro sin filias ni fobias editado por grijalbo en el 2018 santiago nieto reconoce que con las pruebas existentes faltaba muy poco para demostrar el ingreso de recursos ilegales a la campaña de peña nieto sin embargo fue justo en ese tramo de la investigación donde de golpe cervantes presentó la renuncia y su sucesor correal fiscal responsable del caso esta es la breve historia del primer capítulo en la investigación mexicana sobre la corrupción de o de brech el segundo capítulo está todavía ocurriendo siete meses después de que nieto fuera despedido el candidato presidencial de morela para morena para las elecciones de 2018 lo invitó a sumarse a su campaña y una vez que obtuvo el triunfo le ofreció que se hiciera cargo de la unidad de inteligencia financiera de la secretaría de hacienda el gesto político no puede pasar desapercibido el fiscal que fue responsable de investigar a lozoya es ahora el encargado de perseguir los casos más relevantes de corrupción a partir de los movimientos financieros realizados por antiguos y actuales funcionarios la expectativa presidencial pareciera clara lozoya será uno de los primeros casos de corrupción que lópez obrador enfrentará con todo el peso de la ley será así porque reúne varias características uno porque implica delincuencia electoral dos porque involucra actos de corrupción relacionados con el sector energético tres porque la investigación fue frenada desde muy arriba para asegurar impunidad cuatro porque internacionalmente es un escándalo que el caso de brech no haya tenido consecuencias penales en méxico y cinco porque el presidente requiere de al menos un caso relevante para confirmar que su lucha contra la corrupción va más allá de las palabras y aquí hago un último paréntesis porque en el punto tres dice porque la investigación fue frenada desde muy arriba para asegurar impunidad quien estaba más arriba de emilio lozoya peña nieto y si peña nieto así a bajo orden directa dijo que se parara la investigación contra su amigo lozoya porque son muy amigos entonces peña nieto también tiene responsabilidad pero que creen a él no lo van a tocar para terminar la columna dice lo siguiente argumenta santiago nieto en su libro que aún si los delitos electorales en que incurrió lozoya bajo la legislación vigente entre 2010 y 2014 podrían ser en su madre podrían más bien en su mayoría haber prescrito el delito el presunto delito de cohecho cometido por el exdirector de pemex continúa vigente y por este sería por el que se le podría juzgar a menos que un evento extraordinario e imperdible ocurra este año caerá emilio lozoya y ya nada más me queda por decir que por favorcito le pongan marcaje personal porque tiene la lana tiene los contactos y seguramente cuando se vea rodeado encerrado prácticamente a punto de que lo atrapen o que lo vayan a detener en ese momento emilio lozoya se puede pelar a ver estarán haciéndole un seguimiento personal a este tipejo para saber dónde anda qué hace cómo se mueve en este momento cuando todavía ni siquiera se ha dictado una orden de detención tendrían que estar ubicándolo ya porque si ya se tienen todos los elementos y es prácticamente un hecho que lo detengan pues estaría muy chido que permitan que no le permitan perdón cuando menos que se vaya a pelar eso está muy pero muy lógico no ojalá no se les vaya a ir